El desayuno es el alimento más importante del día, mi amor. Y te suplico no pierdas más tiempo con el chango ese. Es monito, así le dicen. Él está en su derecho de que le digan como le gusta. Está bien, pero yo ya tuve suficiente de ese muchachito. ¿Sabes qué, abuela? Ya se me quitó el hambre. No me gusta cómo los tratas. Desayuna, Eder. Cuando nos reuníamos a comer, era mi momento favorito. Pero tú estás arruinando eso. Era muy chiquito cuando mi mamá murió. Pero sé que era el único momento en que se unía nuestra familia. Solo así dejábamos de llorar. Comíamos juntos. Nos reíamos. Volvíamos a ser una familia. Y eso se acabó. Seguimos siendo una familia, Eder. Pero rota. No. ¿Nuestra familia no está rota? Pues eso es lo que tú crees, Yaya. Cada día hay un nuevo grito. Un nuevo problema. Hasta para no estar acusando de algo que ella no hizo. No, mi amor. No puede ser que tú también estés ciego por esa mujer. Asume la realidad. Yo sé que ni tú ni mi hermano la quieren. Pero yo creo en ella. Y no voy a pensar diferente. No sigas con eso, por favor, Eder. Y mucho menos sigas siendo amigo de un ladrón. Esas ideas progres de su padre les está haciendo mucho daño a los tres. Por favor. Ellos. Ellos están donde están porque quisieron. Y tienen que aceptar las consecuencias. Parece como si nunca hubieras cometido un error. ¿Así fue? Porque tú también fuiste joven. Nunca la regaste. Nunca te equivocaste, Yaya. Cuando quiera tu opinión te la pregunto. Para eso soy la jefa de esta familia. Siéntate. O estás castigado. Está bien, Yaya. No acepto el castigo. Bosco, siéntate. Yo tampoco tengo hambre. ¿Haz de entrar en relación a tus hermanos? Es una falta de respeto que se vayan así. Que me dejen con la palabra en la boca. Pues mis hermanos toman sus propias decisiones y yo sí las respeto. ¿Sabes? Neta no sé cómo mi mamá te aguantó con esa mente tan cerrada y arcaica. A mí no me vas a hablar así. Va. No te voy a hablar ni así ni de ninguna otra manera. No quieres que existamos concebido perfecto. Fuiste muy valiente al decirle todas esas cosas a Yaya. No me quería decir nada. Porque tenía miedo. Pero no quiero que sigamos sufriendo. No quise ser muy grosero. Pero no me gusta que traten mal a mi amigo bonito. No, tú ni digas nada, Bosco. ¿Qué? ¿Tú tampoco me vas a dejar hablar? No, porque sé que tú piensas que gente de otras clases sociales no merece crecer. Pues para tu información, no estoy de acuerdo con que la Yaya nos diga con quién debemos andar y con quién no. Ya no se peleen. Yo me pongo muy nervioso. Últimamente se la vi en peleando. Oye, Edi... Es que no me siento bien haciendo esto para desenmascarar a Ginebra. Lo estás haciendo por un día mayor. Si ella es mala de verdad, solo así podremos descubrirlo. Sí, hija, pero yo no puedo fingir que siento algo por ella. Y mucho menos sabiendo que ella es la responsable de todo el daño que le están haciendo a Paz y a su familia. Pero, papá, concéntrate en el objetivo, Foukes. No sé, a lo mejor podrías llegar a su casa con un ramo de flores. No, no, hija, no, no. No es tan sencillo. Eso me haría quedar como un tonto. Yo lo que tengo que hacer es armar una telaraña de seducción. Está bien. Tú eres el que sabe. Sí, pero ¿qué le voy a decir a Paz? Es como si la estuviera traicionando, hija. A mí no me gusta tener una relación falsa. Piénsalo como si estuvieras actuando. Perdón, yo soy pésima en esto de las relaciones. Perdóname, sí, no quería abrir esa herida de nuevo. Discúlpame. La herida de mi corazón está abierta desde que murió mamá. Y ahora con lo de Salo no sé si algún día pueda cerrarla. Tú también debes extrañar mucho a Paz, ¿no? Oye, a ver, cuéntame una cosa. ¿Cómo supiste que era amor de verdad? ¿Sentiste lo mismo que cuando te enamoraste de mamá? Es que el amor nunca es igual. Es una fuerza cambiante. Puede ser distinto con los hijos, con los padres, con los amigos. Lo que yo sentí por tu mami nunca lo he vuelto a sentir. Y el amor que siento por Paz es fuerte, es verdadero, me hace, me inspira a ser una mejor persona. No, pues queda igual. Es que yo ni siquiera sé qué es lo que siento por Salomón. Tranquila, hija. Cuando estés lista, tu corazón lo va a saber. El amor no tiene receta. A veces viene con distintos ingredientes. Un día te hace volar, un día te hace soñar, un día te hace reír. Y muchas cosas más. Bueno, lo único que ya sé es que te amo y eres el mejor papá del mundo. Yo también te amo, hija. ¿Bueno? Sorry por la hora, pero estaba haciendo un stream. Tengo que recuperar todo el dinero que perdí con lo de mi papá. ¿Para eso me hablas? Sí. Acabo de hacer una criptomoneda con la que puedes subir tus seguidores y además pueden ganar dinero. Obviamente te daré tu comisión. Gracias por el tip, pero no estoy segura. Gala, neta te quiero ayudar. Mira, tú ya tienes que terminar tu relación con el plomero. Pero si insistes en ayudarlo, con esto puedes pagar sus cosas. Piénsalo. Doña Lopita. Galita hermosa. Galita hermosa. Qué gusto verte. Mira. Mi papá no pudo venir, pero me pidió que viniera en su nombre. Y aquí fue. Qué gusto verla, de verdad. Gracias. Porfirio Villa de Cortés. Porfirio Villa de Cortés, para servirle. Vean a mi familia como unos criminales. No, muchos de nosotros creemos en ustedes y en su inocencia. Yo la acabo de conocer y creo en usted, Lupita. Salió libre, doña Lupe. Ya, ya, no quiero saber nada de usted. No quiero su mala vida. Los valibrosos fueron ustedes al esconder a esa niña rica. Si no, todos lo vimos. Bueno, ya dejen de molestar a doña Lupita, ¿no? Ay, sí, la defensora de los pobres. Vente, Galachita. ¡Venga, saludo! ¡Venga, abuelo! Tengo algunas cosas que el diario desconfía de ustedes. Se están organizando para echarlos de aquí. Son una vergüenza. Todo el pueblo, cállese. Usted no es todo el pueblo. Es una tipa amargada que siempre busca arruinar la felicidad de los demás. Así que lárguese. ¡Lárguese o no respondo! ¡Váyanse a la vida! También. A ver, pues de una vez. Mira, yo estoy aquí para ayudar a doña Lupita, no para aguantar tus tonterías. Tiene que ver con Salomón. Se lo quise gritar a los Roble y a Salo, pero se vino lo de la cárcel. ¿Y qué hablas? A mí háblame sin rodeos, ¿eh? Estoy embarazada de Salomón. Eso del embarazo debe ser un invento tuyo. ¡Nel! Es más, acompáñame a hacerme las pruebas que quieras. Llevo días asimilándole en mi cholla porque la neta Salomón me embarazó. Pues estoy casi 100% segura que ese bebé ni es de Salo. Óyeme, no. No soy la estúpida que tú crees, así que ni lo intentes porque yo también pego fuerte. Pues aunque te duela, güera de esa brida, mi bebé sí es de Salomón. Él va a tener que responder como padre, así que lo tuyo con tu güey ya está bien perdido. Pues para que te quedes fría, lo mío con Salomón jamás existió. Así que ese bebé ni me afecta. Arréglalo con Salo y a mí ni me metan. ¡Dala! Supe que la señora Guadalupe ya salió libre. Necesito hablar con ella. ¿Me ayudas, por favor? ¡Guaya Lupita! No entiendo qué hace usted aquí. Quiero ayudar a sus hijas. ¿Qué ayuda les puede dar si su hermana nos metió a la cárcel? Porque ustedes le provocaron un dolor terrible a Ginebra. Pero, mire, yo no voy a reportar que ustedes pasaron los sellos y que están dentro de la escena del crimen. Ve, los quiero ayudar. Sí, mago, da, Lupe, yo me siento entre la espada y la pared. Por un lado tengo que apoyar a mi hermana, pero por otro lado me siento fatal por el sufrimiento de Mireia. Ese fue otro de los errores de mi hija Mireia. No debió involucrarse con usted. Pero mis hijas querían convencerse de que usted es malo. No, no, yo no soy malo. A ver, si yo vine hasta aquí a hablar con usted, es porque voy a seguir viendo a Mireia. Su hija me interesa como mujer. Y tú me quieres a mí, quédate conmigo.